Hola amigos de Vida de Nosotros, hoy nos encontramos en un lugar muy especial, aquí en Coupé Professional Mall, en la suite 105. ¿Qué hay aquí? Pues mire, tenemos a Jíbara Collection. Jíbara Collection es una boutique enfocada a la mujer profesional, pero con un toquecito moderno y un toquecito así, medio jíbara. La jíbara moderna. Eso es así. Y nos encontramos con Frances, que es la dueña del local, y yo elegí este lugar porque además de ser una boutique con ropa y accesorios, es una persona que apuesta a la economía local. Todos sus diseñadores, tiene diseñadores de aquí del patio, tiene distribuidores de aquí del patio y tiene, oiga, artesanos. Así que hola Frances, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, gracias por la oportunidad y un placer que hayan escogido Jíbara Collection para hacer la entrevista de hoy. ¿Esta tienda lleva? ¿Está recién abierta? Sí, es nuestra segunda semana en el comercio ya. Muy bien. ¿Y qué proyectan? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren tocar con esta tienda? Nuestro proyecto va dirigido a la mujer puertorriqueña y nosotros trabajamos diferentes facetas de la mujer, tanto embellecerla por fuera como por dentro. Y también nosotros trabajamos con artesanos puertorriqueños, apostando a la economía del país. Y bien importante que sepan que parte de lo que nosotros, ¿verdad? Colectamos a través de las compras de las mujeres va destinado a diferentes instituciones. En esta ocasión, la fundación que hemos escogido es March of Dimes. Así que además de tener suplidores locales, también trabajamos lo que es con artesanos, con los que hacen los diseñadores locales. Y vamos enfocados a la economía del país, a impulsar lo que es la economía de Puerto Rico que tanta falta hace. Me parece importante que aquellos que nos quedamos aquí, que nos hemos levantado, que nos hemos recuperado después de ese huracán, hagamos unas redes y nos apoyemos unos a otros. Aunque pueda parecer que nuestros negocios sean distintos, nosotros podemos unir esfuerzos y levantarnos unos a otros. ¿De dónde te surge la idea de decir voy a trabajar con los comerciantes de aquí? Eso surge a través del pasar de María y de todas estas situaciones, de que hay muchas personas por situaciones particulares que han tenido, se han tenido que ir del país. Así que dije, yo como otros, vamos a apostar al comercio local, pero apoyándonos. Porque no es lo mismo quedarse y no apostar al comercio local, sino trayendo muchas cosas de afuera. Nosotros nos hemos enfocado a que más del 80% de lo que nosotros tenemos sea de suplidores locales y de gente de nuestro país, gente de que se ha quedado. Y verdad, no es que estemos diciendo que los que se han ido lo han hecho mal porque han tenido sus situaciones, pero que los que nos quedamos... Nos apoyemos. Nos apoyemos y tanto entre mujeres que va enfocado lo que es la tienda como tal y lo que es Ibarra Collection. Y les tengo un secretito, una exclusiva. Mi línea Bruja, estoy sumamente agradecida, está haciendo presencia aquí en este mall. Así que los que me piden y me piden y me piden dónde estás permanente, ya saben que aquí en Ibarra Collection, en la suite 105, en Coupé Professional Mall, pueden conseguir la línea Bruja y otros artesanos y otras marcas locales. Bien, amigos, Frances, te queda algo... Ah, necesitamos el número de teléfono. Nosotros estamos en el Coupé Professional Mall suite 105. Nuestro número de teléfono es el 881-0101 con el área code 939 y es 881-0101 con el área code 939. Tenemos lo que son también talleres para la mujer, empresariales, que eso también lo vamos a trabajar. Tenemos lo que son las ventas a consignación para también apoyar el comercio local y a las mujeres que quieran tener ese dinerito extra. Lo que son las empresas como Jessy, que está trabajando lo que es Bruja para tener el comercio y los artesanos puertorriqueños. También se está trabajando y todos son precios accesibles que nos pueden visitar y estamos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde, viernes y sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos estamos abriendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bien amigos, no nos queda más por decir, por favor, apoyen lo local, apoyen lo de aquí y los esperamos en nuestra próxima intervención en Vida de Nosotros.